La pandemia del coronavirus apagó al turismo en el mundo. El confinamiento obligó a la gente a quedarse en la casa, no pudimos salir a hacer absolutamente nada, ningún tipo de actividad. El Huila no fue la excepción. Los hoteles se quedaron sin huéspedes y la región sin ingresos que dejaban los turistas. Por la emergencia era la pérdida de cerca de 2.000 empleos, desde luego la reactivación no ha sido algo fácil. Las agencias de viajes son los que no sufrimos. Para salir de la crisis, dos empresas se unieron, unos traerán turistas del Valle al Huila. Yo voy a traer muchísima gente de Cali al restaurante del Huila, a conocer a Neiva, Campo Alegre, Villa Vieja. Eso estoy haciendo hoy, promocionando el Valle del Cauca en el Huila y en el Huila promocionando que vayan al Valle del Cauca. Así es simple la idea, para que la gente que vaya le regalemos el libro María de Jorge Isaac y los que vengan aquí le regalemos el libro Laborágenes de José Eustácio Rivera. El primer día vamos a estar en el GHL, el segundo día vamos a estar en Tatacoa, el tercer día vamos a estar en Palermo, en el Hotel Ecoturístico Los Nogales. Cuarto día arrancamos para la mano de Gigante, Casa Bohemia y finalizamos en Termales San Francisco. La otra empresa del Huila llevará a Opitas a conocer el Valle del Cauca. Todo el tema de la historia que envolvió a Jorge Isaac en la María, en la Hacienda del Paraíso y aquí la vorágine de nuestro autor y escritor José Eustácio Rivera. Vayan pues a Cali para atenderlos como reyes por un precio chiquitico y que consigan nueve personas más gratis. ¿Cómo así? Así de simple la idea. Ya, y si no tiene plata lo paga con 20 mil pesos semanales para que vaya el año entrante. Pero todo el mundo a soñar, a soñar en que sí se puede y que sí es viable soñar y hacer cosas grandes. La promoción incluye pagar incluso por cuotas para darse el gusto de viajar luego de los duros días de encierro.